Música Andando yo en mi barquita paseando bien al tamar Sentadita entre las olas a una sirena encontré Y al mirarla tan bonita yo de ella me enamoré Música Con su mirada serena y su boquita de coral Música Con sus manos suavecitas me invitaba a jueguear Yo olvidé de mi barquita y con ella me voy a nadar Música Por la noche platicamos sobre las olas del mar Música Contemplando las estrellas yo la empecé a enamorar Sirenita, sirenita contigo me he de casar Música Música Pero algún día con el destino nos tendría que separar Música Y una ola traicionera me arrojó fuera de mar Sirenita, sirenita nunca te podría olvidar Música 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 Y chico le contestó La verdad te diré yo Los becerros que te faltan Grandiola se los llevó Con una marca de la mar El vino se los marcó El vino se los categó's Música 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 De buenos carros de ciclo, se paseaban por el río Tomándose res helada y mezcalito amarillo A costillares y queridos, también de Pancho Castillo Los hermanos Rascón, no demostrando interés Pero por debajo de cuerdas, le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil y diez mil pesos después Y el cuate soto en la cárcel, ya no quería ni comer Cuando salió a declarar, no se podía contener Yo sí he vendido becerros, pero era grande mi mujer Música Voy a cantar un corrido A causa del contrabando, mataron a Juan Beltrán Mataron a Juan Beltrán, en el rancho del cajón El dieciocho regímenos, el segundo batallón Un lunes por la mañana, llegaron unos soldados Procurando a Juan Beltrán, procurando a Juan Beltrán Y a su padre candelario Los tomaron prisioneros, como a las once del día Le registraron su casa, por sospechas que tenía Los tomaron prisioneros, y los llevaron al monte Y los hicieron hablar, a pura puta de golpe Tal vez por su desespero, Juan Beltrán se desató Quiso salvar a su padre, y la vida le costó Música Música Juan Beltrán cayó en el suelo, rebatiéndose en su sangre Música Acábenme de matar, pero suelten a mi padre Música Ya con esta me despido, me voy con luz de la luna Música Voy a llevar estas dores, a Juan Beltrán a su tomar Música 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 Yo mi vida la llevo muy a prisa, si yo muero, muero loco de amor Oh mi querida, cuanto me simpatizas, un lindo cuerpo y tu rostro encantador Música 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 Su pistola y la cintura, y suficiente dinero, se reía de la fortuna, era amigo del gobierno, enamorado en su cuna, fue traicionado en guerrero Música Era un paella en los lobos, donde estaba su rival, hizo lo que hacemos todos, llegó y se puso a tomar, lo dicho y hecho y ni modo, con el bollo de un trapo real Música Música El rapaga disparó, su ripito de melos Se encontró el que le pegó, y te lo perdone Dios Che Morrello se murió, pero él también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una maca cargando A sepultarlo a su tierra, con los tijeros tocando Y como él había encargado, de que cuando él se muriera Le bailaran su caballo, hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantado, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistad de su dinero, también de sus hermanitos Un orquesta y un jergueo, tocaban el borrachito Mi retrato y este anillito de tres pierritas, porque me voy Es un regalo que yo te hago, y nunca olvides que te amo yo La despedida siempre son tristes Siempre hay abrazo, llanto y dolor Pero el destino, marco el camino, de nuestra vida no hay salvación Dice el refrán que cuando hay amor No te come uno, comen los dos Y que nunca entre por mis pequeños Si cabe uno, caben los dos Ya lo he pensado, me voy contigo Si acabo un día, tenés que ser Compañera en este mundo, yo soy tu hombre y tú mi mujer Dice el refrán que cuando hay amor Y que nunca entre por mis pequeños Y que nunca entre por mis pequeños Si acabo un día, tenés que ser Mi compañera en este mundo, yo soy tu hombre y tú mi mujer Y que nunca entre por mis pequeños Y que nunca entre por mis pequeños Borrachito he pasado mi vida Borrachito he pasado mi vida Y que nunca entre por mis pequeños Y que nunca entre por mis pequeños Y que nunca entre por mis pequeños Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando fueran me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando fueran me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Que los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Que los echen de vino y mezcal ¿Dónde están estas negras botellas? Que en mi mano yo las quisiera ver ¿Dónde están estas negras botellas? Que en mi mano yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios ya no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios ya no ha de tener ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me traigas de mis amores, noticias? 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 Cuando corrió el tartanero Ya muy tarde se oyó el tiro El veintinueve de enero Hirieron a Cacilio En Rancho Nuevo, señores Donde los hechos pasaron Recordando de la fecha Con pistola dispararon Muy mal herido Fernández Del suelo lo levantaron Dijo el doctor Agustín Este hombre de mucha ley Que se encuentra agonizando Llévenselo a Monterrey Se lo llevaron cargando Al carro con mucha paz Ahí va acompañando Un sol, cosa y un capitán Cacilio en el camino Un trago de agua perilla Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Les encargo el tartanero Y llego a perder la vida Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán Le ganó el tartanero Ese famoso al azar Hidro el tartanero Cacilio en el camino Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste, muy triste quedó mujer El cacal donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar mi amor Por no verte se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrás, y tu recuerdo me pensía a donde voy, subo al tirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves, y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses ¡Oh! Treinta cartas y avance te mando, y de ella no tengo, aún su bote es nación Será porque no la has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás, y su recuerdo me persigue a donde voy, subo al tirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves, y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses ¡Oh! 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 Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese le daré mis besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¡A quién no le gusta eso! Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Voy a California y pronto regreso, y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Música Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver ¡Qué bonito, zapatito, vuélvetelo a poner! ¡Qué bonito, zapatito, vuélvetelo a poner! Música Música Quítate la blusa Quítate la blusa, que te la quiero ver ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetela a poner! ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetela a poner! Música ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetelo a poner! Música ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetelo a poner! Música Quítate la blusa, quítate la blusa, que te la quiero ver ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetela a poner! ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetela a poner! Música ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetelo a poner! Música ¡Qué bonita, blusacita, vuélvetelo a poner! Música 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 Gracias por ver el video.